Hola, yo soy Marcela Luna, solo hay una, afortunadamente dicen la niña. Soy cantante de profesión. Soy soltera, soy soltera, no tengo hijos, pero practico. Casada, no tengo perro, no tengo mascota, no tengo nada. Gloria Trevi para mí ha sido un ícono desde que yo era chiquita. Yo soy Gloria Trevi. Señoras y señores, en Yo Soy tenemos a Gloria Trevi. Yo soy Gloria Trevi. Creo que ya es tiempo de ir con él si quiero. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rezar. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un rebrache. No oigo nada, no oigo nada y corro a la detalla. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta viendo adorros de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Yo estoy desesperada, no estoy desesperada, no estoy desesperada. Yo no me digas tonterías, no estoy desesperada. Quiero vivir mi propia vida, no estoy desesperada. Yo no me digas tonterías, no estoy desesperada. Y cuando no llego a clase, vengo a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que no vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, prisión enamorada Yo estoy loca, yo estoy loca, yo estoy loca Yo estoy desesperada, yo no me diga tontería Quiero vivir mi propia vida, yo no me pagaré la cuenta Yo no me diga, yo no me diga, yo no me diga No, 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 no estoy loca Yo soy tu tierra Y en mi noche la me vuelvo loca Y busco a rondeo, yo estoy loca, yo estoy loca, yo estoy loca Yo estoy desesperada Yo no me diga tontería Yo no me diga tontería Yo no me diga tontería Quiero vivir mi propia vida Yo no me diga tontería Yo le pagaré la cuenta Yo no me diga tontería Yo no me diga tontería No, 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 no Yo estoy loca Yo no me diga tontería Gracias.